1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Empiezo la acción con el 1-2-1-2 Ey yo, ¿quién tiene más flow que yo? Gracias a Dios porque no soy uno más del montón Y sobreviví a las guerras de Ponce y Bayamón Y no miento, el que sabe, sabe estoy en lo correcto Ahora todos quieren ser Héctor y Héctor quiere hacer tiempo Irónico, pero es que su odio es crónico, mongólico Sorriga allí como lengua y sinfónico Stop, sigo siendo el rey del rap Sigan intentando matarte como ustedes haciendo trap Que no pueden, y les duele, soy el más callejero Y estos maleantes de redes, la verdad son bien fuequeros Miren pendejo, no siga haciendo like ni video Que salieron Tommy y Jackie rápidos con el dedo A mí no me hablen de gente que aquí todo el mundo mete mano Y después que te matemos, hacemos un corito sano Real G for life forever Hermano deja los misterios Y pa' mi lado no te despide un fuletazo Y tu frente le mete a la bocina el guije Desde Puerto Rico Antofagasta, el dinero se gasta Y la Baking soda los arrastra 45 con chipeta pa', te la voy a dejar bien prendida Y no va a llegar a la meta Como un diluvio que se acerca Los hombres miran a los ojos cuando disparan de cerca Quieren subestimar, póngame a prueba Que este hueco corre la tiro pa' que te guarde en la cueva Con tambor y palo pa' que no te muevas El rifle bota candela cuando J lo acelera El peine de madera está en el aca Por lo mil letras bellacas Por todos los continentes haciendo plata Aquí todos somos hermanos y guerriamos con quien venga Escúpenle ese fálica cuando la prenda Aquí todos metemos mano A cualquiera le mandamos y nos vamos Ten cuidado, tenemos la coca en la mano Aquí nos ponemos esa Nos bajamos y te notamos Después que te matemos Hacemos un corito sano Tráeme dos tequila y dos de black A celebrar que esta gente se cayó ya Me recuerdo que eso fue a carapela Que di dos pasos pa' atrás Chambié la corte y después la dejé pegá Malvado, montamos un corito sano Quemando un habano con toditos mis soldados En mi combo no olvidamos El que algún día nos dio la mano Tampoco el que la soltó Cuando la necesitamos Hoy en día vivimos bien y no existen rivales Querido en la calle, querido en residenciales Llevo celebrando desde hace tiempo unos pales Menos problemas y más billetes en la wallet Un poro sano por las bendiciones También porque no están ninguno esos cabrones Unas putas se prestaron y nos dieron ubicaciones Y se murieron los jefes hasta los peones Aquí están metidos Que lo que es manning, no pedaleamos su brin Yo siempre ando con Dios, Mueca y los Benjamín Los trabajos es pinpía, coronamos sin fin Puedo hacer que se desmantela en medio mundo a Hussein Cuando se habla de mí, distancia y categoría Aquí se quedan de día, papi la calle nos fía Los diamantes de Turquía, siento que el cuello me enfría Como el sistema, la galope cuando la dejo prendía Ustedes saben que en PR yo soy como vara Me tocan y en tu canto me toman palos que en Irak Estos bichotes de Intel le roncan detrás de las Macs Son los primeros en correr cuando escuchan el click-clap Dicen que soy como Jordan, dicen que soy como Kobe En todos los países, 80 putas en el lobby En todos los países, 4-7 y los bananos Y después que te metemos Somos un corito sano Aquí nos metemos menos A cualquiera le mandamos y nos vamos Ten cuidado Pondemos la croc en la mano Aquí nos ponemos esa Nos bajamos y te notamos Después que te matemos Hacemos un corito sano Primero un game over, sintieron un más o menos Con Coscu, lluvia de bala, escuche los truenos Con Ñengo los dulces tienen veneno Hacemos un corito sano después que te metemos Ustedes son maleantes de redes Si ustedes creo que andan afuera Y ni bajar pa' PR pueden Nosotros estamos en la candela Ven y vuela que ustedes tienen poder También bicho yo junto a Ñengo y Coscu yuela La sangre pesa más que el agua Negras son la guagua La 6-5 vayamón, catan yo con 6 caguas Ustedes quieren ser esto del fad Enseñen su rostro Esto es 7x35 y mandamos nosotros Free Negri, Free Angel, los millones Cabrones, chapaquitos, buscan en Google Se mueren en callejones Se enunda la tierra y mueren los gusanos Y después que te matemos Hacemos un corito sano Hacemos un coro sano Hacemos un combo sano El príncipe Real G4Live baby Estamos activos Digo Jengo Flow Nos hagamos la vuelta Sin burro Jengo Flow Hacemos un coro sano Hacemos un coro sano Tú sabes cómo soy Cómo cabrego Espeso a la mala Tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos? Que yo le llego Con el cornechivo Mandando fuego Tú sabes cómo soy Cómo cabrego Espeso a la mala Tú me tienes miedo ¿Dónde están los chavos? Que yo le llego Con el cornechivo Mandando fuego El primer compromiso Cuando nacemos con la muerte Aquí pegan a tres En un puesto Si no juega con suerte Conoce el alfabeto DPR Una cesta para el estrés Para los haters Una R Acho Esta chapi Chapi Yo la cacho Las busco en BMW Y en V En la despacho Pacho Dile que te aprendan El cachón Los millones Que tú roncas Quiero ver En dónde están Tú nunca has estado En balacera Ni en la escalera Peleándole por menudo Una crackera Tú no sabes lo que es mover Los cosas para allá afuera Huele bicho No eres calle Tú te pasas de la acera El código En la isla Del encanto Aquí es que sale Chotao el encanto Tú sabes cómo soy Y cómo lo crees Que me maten Si pueden Yo nunca me entrego Ya yo estoy probado Pa' mí eso no es nuevo Me tienen Vete palo Estoy ready Pa'l juego Me meto Tres pecos Rápido Me elevo La cuarenta Está soltera En busca De un jevo Dile hola Y hasta luego Salito Y matando Estamos Gucci Mane Le di tantos tiros Que los peines Quedaron plain Hasta pa' correr Motorrando Filipe Plane Está un par de set Y no son las del zorro Con el liquid paper En la cara Les borro Lion King Con los treinta cachorros Tú sabes cómo soy Cómo es que brego Espeso a la mala Toma el rey en el miedo Dónde están los chavos Que yo les llego Con el cornechivo Mandando fuego Tú sabes cómo soy Cómo es que brego Espeso a la mala No me tiene miedo Dónde están los chavos Que yo les llego Con el cornechivo Mandando fuego Yo siempre picheo Porque de cualquier maya Sale un ratón de seacheo Dime si está claro Si no te blicheo Facturando como si Movieras los cosos Buscamos un creepy Que se vea tenebroso Fuck los haters Y los envidiosos Yo tengo cheque A quienes he depositao Y ropa Gucci Con cojones Que el ticket Ni se lo he quitao Cabrón Pa' mí este es un quitao Automático pa' mí Que yo estoy chipeao Aquí una changa es un fili tuyo Andamos casuleando No te asustes Si por tu canto patrullo Cabrón no me ronques Con los que no es suyo Si no saben los instruyo Tú sabes dónde yo me paso Cabrón yo no huyo Mi corte es una putilla La prostituyo Tú sabes cómo soy Cómo es que brego Donde están los chavos Que yo le llego Con el corne chivo Mandando fuego Tú sabes cómo soy Cómo es que brego Donde están los chavos Que yo le llego Con el corne chivo Mandando fuego Yo tengo el dinero Que en tu puta vida Tú lo vas a tener No me ronques de carro Que yo me chingo a tu mujer Todas las putas son mías Las calles siempre son mías Que lo que tú estás fronteando Hace como que ella no quería Yo no nací con millones de dinero Yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer La de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un veraco Desde que yo nací Eso mi padre decía Yo no nací con millones de dinero Yo lo jocí Llenando mi cuenta sin querer La de otro panita yo vací Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un veraco Desde que yo nací Eso mi padre decía Por lo mío me jodía Empecé haciendo los free Manito yo me movía Antes tenía una espría Ahora tengo una mercedera Hasta comer la G Ahora busco un par de putas Y me voy en el jesquito A un stack de dinero No pares Ando en el G5 Cruzando los mares Buscando la punta en mi party I got it Nigga don't fuck with me You know I got it Andamos flow valenciaga Mis putas me chingan No son vagas Me la saca También se la tragan No la beso Después que lo mama La mole y la sana Las tramas Codeína de más se derrama Mis putas caleñas paisanas Mis gafas Son dos chingados Están pagando los platos Que meto día Me hice un auto atraco Me robé cinco millones Y lo gasté en un trato La gente me dice Compra casa que hay dado Y yo tengo más proyectos Termino que viso no Los raperos tanquillados No hablo de carro y diamante Y si eso es lo que yo tengo Deja tu mediante Me dedica a la calle Y no termina el bachiller Pero estoy contando Cuentos de dente de ayer Yo quisiera ser pobre Pa' recordar que se siente Pero mírame a la cara Se me ven los dientes Mi forma de pensar Es que me tiene vigente Tengo diez años Buscándome permanente No cojo con ustedes De los palomos Yo me aburre Y los paris Míotos se ponen A casa llena Como cuando Lebron Juega con Curry No quieras privar De patrón Que eso no es cierto Estamos claros Que de tu carrera Te toca un 20% Yo no nací Con millones de dinero Yo lo jodí Llenando mi cuenta Sin quererla de otro panita Yo vacilé Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un veraco Desde que yo nací Eso mi padre decía Mil en mis zapatos Mil Mil en mi correja Mil es un número básico Que hoy en día Cualquiera frontea A mí háblame de un millón Y si puedes de dos No me frontee con Hugo Cuando yo soy pana de boss Si quieres coge un préstamo Háblame de diez Llevo diez años Cantando diez años Cuartando Dime tú que crees Mira como el mundo da vuelta No tenía nada Ahora tengo de todo Ya tengo mi vida resuelta Creo que él no sabe menor Que tu boca no te comprometa Os te mando a quitar el dinero Y la prenda Y si tiene hasta la bicicleta Conmigo no Conmigo no Yo hago esto Desde de chamaquito Si el problema Resuelvo solito Mi bolsillo nunca está finito El menor El dolor de cabeza De todo Busca el estilo enorme Hablan de mí de espalda Porque de frente Tienen temor Yo no confío en nadie Pero estoy claro Con todo el mundo en la calle La gente sabe Que el trance pegó Desde que salió Brian Mayer El chamaquito Voy pa' 20 Y en prenda Tengo doscientos y pico Y está todo saldo Si no me quieres Preguntar al ruso Batito No me dan fuerza Que si vamos pa'l frente No damos reversa Toda la semana Gato diez mil pesos En ropa En la cuchilla Y en la versa Bajen pa'l sello O bajen pa'l vía palmera Pa' que vean los R-Sport Y los AK-47 madera En Puerto Rico Nosotros controlamos La carretera Y estamos mandando pericos Desde República Dominicana Pa' allá afuera Lambe bicho Yo no nací con millones de dinero Yo lo jocí Llenando mi cuenta Sin querer Y la de otro panita Yo vací Ahora todas las putas son mías Mi vida es como una fantasía Que soy un verraco Desde que yo nací Eso mi padre decía Qué ridículo Esto se escucha ridículo Que viven en casa Que cuentan el seguro De mi vehículo Oye mi versículo Andan en triciclo Tu hija huaga con muñeca Y la mía con los soberanos Tómate un té de paciencia Pa' que no te muera temprano Es solo saber tu conciencia Que soy el mejor del urbano El más pagado El más cotizado Yo cobro atacotado Dicen que son los mejores Y deben en tolo colmar Me cerra la puerta Y yo toqué tuntún Estoy tan alto Que a los aviones Le veo el sonrol Chalona ha sido rica Y cuál es el problema Más seguidores que muchos Sarditas Y no agrava un tema Te voy a poner claro Durante mi infancia Yo nunca fui bueno En la escuela En la matemática A lo mejor era Porque yo estaba destinado A otro tipo de matemáticas Yo sé contar dinero Yo tengo que irme con los bebés Y yo tengo que irme con los bebés Yo soy el dinero Yo tengo que irme con los bebés Y yo tengo que irme con tus bebés No me pongo pa' ti, tengo los palos, las corte y los G, oh, la 23 en 3P, oh, te pillamos en el G, oh, al otro día te hago un reed, tengo a tu dueña subiendo el trabajo y bajándome el ticket, ese es solo pa' mí, soy en el Bronx, eres G, oh, Patrick Ewing en los knees, siento que tengo problemas mentales, este es Miami con todos los metales, si te des preguntando por mí, ven acá son artistas federales, investiga los pasos que doy, millonario vivo como Floyd, si me muere hija de puta se queda en mi ruta y en ella el caballo, yo Detroit, yo, el Palo y no el de Guinea, pa', el magazine con 100 P, pa', esta mafia no hay muñeca, te pillo y vola la catrueca, oh, yo no conozco mi fin, oh, de la joya eres Don King, oh, Louis Vuitton Paine es su brin, oh, yo sigo el recuerdo, así. El cine sacrito no se alaba, no creemos en nombre, esa película se acaba, antes que te maten o te encierren, cabrón juega vivo, no te olvides que perre. El Palo y Corta Conchita, 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 tu te apuesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Yo no suelto el palo ni el peine barraco Míos son los carepato, me quieren muerto hace rato Pero los pillo y los dejo como de retrato Que me tranque como a Mick Que media hora estoy en la pista matando los feet Y poniendo a sonar la rapida con chi Yo sé que hacer lo que puede Pero ninguno se atreve Poner la prueba a la nueve Atentamente Blancanieves El Barbie de Ken nadie me ven Te tengo en la listita negra también Si solo visas Carolina Mínimo 100 En LA con los gris Nueva York con los blood En PR nada de eso existe Esto es todo el mundo con la clove Esto es todo el mundo con los chi Esto es todo el mundo con los palos Esto es todo el mundo tamasuit Ya aquí no hay ni buenos ni malos Esto es PR Aquí sin esa cristo no se alaban No creemos en nombre esa película se acaba Antes que te empaten o te encierren Cabrón Cabrón juega vivo no te olvides que en PR hay Palos y corta con chi Hay palos y corta con chi Hay palos y corta con chi Cabrón juega vivo no te olvides que en PR hay Carbon Fiber Music Yeah Carbon Sport Saco el R Sport Al carbón Le enganché el tambor Motorsport El aventador Como los desmontos si saco chambeo y aprieto el botón Abro el sistema Saco el deporteo Lo monto chambeo y lo jalo cabrón no me dejo un moteo Se abre la puerta del lamo pa' arriba y se queda mordido Las libras me llegan directo de Cali y sella al vacío Estos cabrones quieren citarme Tiran y falla y no han podido darme Son unos triles y yo sigo aquí Me tiran y no falla Muchos pipi Black lo tienen chipi Damo un sipi Maticotrapi Quiero un chip chip mami de esa kick Fumo con goles pero a mi no me gusta el pimp Rápida y furiosa aquí somos Formula 1 Yo Lewis Hamilton así quiero a uno Miligas Rally Panaje en Cali Medellín ya sabe quien es la Mohamed Ali Ahora compramos Roberto Cavalli Le hundo el nitro y te mandamo' a dar la pali Con mis mecánicos que andan con automático Yo ando en reuniones con JC y sus diplomáticos Carro derruje, derruje, derruje Siempre se funde mi silencio es oro Y tu te confundes Me gané la copa y cinco pilotos Anda en triciclo Yo ando en cuatrimotos Quiero un Bugatti Pa' montarme a los cati, a los cati bien perry Le sacudo el bati Se le pone feliz, se le pone bien merry Dice que él le sabe hacer esa franguesa También a Blueberry Que tiene ese tanque repleto pa' meterle en la monguera gasolina a mi ferry Carbon Store Saco el RS Al carbón Le enganché el tambor Motor Store El Aventador Como los desmontos y saco chameo y aprieto el botón No le di break Las putas me llaman como aman a Grey But anyway Tu gata me tiene replay El pelo pitao y el fake Le enganché gemela de skate Baby me dice la break El guaso siempre fuera de la ley El papito como bol Mato como un R-Sport Ninguno fuerte conmigo que soy experto manipulado en el Super Bowl Los burros se mueven, se mueven mientras me quedo en hoteles Me tiran, me tiran, me tiran pero sus mujeres me quieren Yo vivo gastando, gastando, gastando chabón hombre usted Tranquilo que yo me hago millón el año que viene Calvo Sport Todo Calvo Sport Tu mujer La tengo en Baby York Me la trago Y no la obligue yo Cuando vengo dentro de tu gata Quise joderse a su porno Prendo Sour En el motosport Farro me presta el tambor Mi puta tiene pelo tricolor Te rafagueo de adentro del confort De noche malditos ocultas pa' que no pueda haber malo a luz del sol Efectivo cash flow mamo Ni yo en el quinto piso tu perre en el lobby Soy su perro ella me dice Bobby Dique que se buscan pero hoy cremoslo Dale, 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 dale Ahora todas me dicen lobby Me toma puto en mi casa con un concierto en el chole Con la cintura cargo de la fore Vamos a quemar la sobrina prendan los motores Carbon Sport Saco el R Sport Al carbón Le enganché el tambor Motorsport El aventador Como los desmontos y saco chanbeo y aprieto el botón Carbon Fiber Music Shadows Shadows Talks Te han contado mil cosas de mi No se equivocaron No se equivocaron Te hablaron claro No se equivocaron No se equivocaron Lo de Jegies Porque desaparición Dejé de ser un remedio, ahora soy veneno, quieren al malo, odian al bueno, tengo los sentimientos bajo cero. Te han contado mil cosas de mí, no se equivocaron, te hablaron claro, pero si quieres ganar mi corazón tiene algo malo, te hablaré claro. Yo soy hielo, 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 yo soy hielo, 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 yo soy hielo, 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 yo soy hielo, 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 no creo en carita pretty, crudo como New York City, las tratas primeras clásicas, cogen viajes como Speedy, lo que no te mataste, hace más frío y más cruel. Préstame tu corazón pa' congelarlo en el motor. Me cansé de regalar mi confianza, de tantas puñalas me he quedado sin espalda, quien me haga algo le dejo la cuenta en sala, aleto el peso y la venganza a mi balanza, ¿por qué? Quieren hermano, odian al bueno, dejé de ser un remedio, ahora soy veneno. Quieren hermano, odian al bueno, tengo los sentimientos bajo cero. Te han contado mil cosas de mí, no se equivocaron, te hablaron claro, pero si quieres, bueno en mi corazón tiene algo malo, te hablaré claro. Yo soy hielo, 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 hielo. Yo soy hielo, hielo, hielo. Perdóname Dios mío porque yo he pecado, tú este dinero me tienes enamorado, la fama y el poder a mí me secuestraron, pero yo no me voy a morir. Y ahora estamos aquí, seguimos aquí, yo soy intocable como Pablo Medellín, yo nunca voy a matar a un hermano como Caín, yo tengo a mis soldados como Sammy Husey. Brindemos por todo el dinero que hacemos, brindemos por los carros que tenemos, brindemos por los cuadrados que vendemos y a todas las baby que le metemos. Brindemos por todo el dinero que hacemos, brindemos por los carros que tenemos, brindemos por los cuadrados que vendemos y a todas las baby que le metemos. Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también, los kilos en los fardos, los fardos en los botes y por fardos los kilos son cien. Yo soy una estrella, eso es mi cadena como si estuviera en Belén y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mamén. El diablo rojo, rojo, rueco, la FN rompe chaleco, la droga es toda pa' los tecos y tú te vas a morir como checos. Doscientos mil en el cuello, los kilos, drogos y los sellos, te mandamos en el espresso y el talibá se cae del camello. El draco pintable y el butón, la nueva de full con el botón, de enfriamiento el sistemón y de peines de 30 yo tengo un vagón. La lópez de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón, en el casco te pongo un millón y los gatos todos van a casar el radón. Me compré el Panamera, acostamos mis cerdas desde la nevera y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera. Pero le hice un millón tanto precio y yo soy intojable adentro y afuera y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera. Brindemos por todo el dinero que hacemos, brindemos por los carros que tenemos, brindemos por los cuadrados que vendemos y a todas las baby que le metemos. Brindemos por todo el dinero que hacemos, brindemos por los carros que tenemos, brindemos por los cuadrados que vendemos y por las baby que le metemos. Brindemos por lo que tenemos el ticket que hicimos, el ticket que hacemos. De la música millones recogemos, te la traficamos como si fuera el veneno, yeah. Oh, oh, ya pagasó pa sentir donde estoy, no hay ninguno pa' yo competir. Pablo y el Chapo de Val y Refill una falla y te mandamos con los difuntos a dormir. A tu gata le metemos, la cuenta no tiene freno Por los enemigos brindemos, la billeta es directa y ya no nos caemos A T.J.P. turbillon, cotizeta copia vale un millón Nos corremos con la traición, yo en ya película, no monto peliculón Brindemos doble, en el juego estamos Flipiamos las caletas y duplicamos Brindemos por todo el dinero que hacemos Brindemos por los carros que tenemos Brindemos por los cuadrados que vendemos Por las babies que las metemos Ahora estamos aquí, seguimos aquí Yo soy intocable como Pablo en Medellín Yo nunca voy a matar a un hermano como Caín Yo tengo a mis soldados como Sammy Joseín Brrrr Esto es el bambino de cerca Alojando el panel Bambino pa la calle Brrrr 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 Como pa el tiempo de estar con el bóster Cabrón yo soy la estrella de roster Se repito like Mike Cogí la tendida y disco en el poste Bando dice que no me despide Que en mi barco no se hunde mi Instagram El bambino de la calle Lo que el grito soy a quien lo guíe Botando humo como whistle Casi siempre sago el diesel Yeah Rapid y furioso me dicen Vin Diesel Acá arriba no se oye lo que dice Yeah El humo no me deja respirar No a ti ya me puedo retirar Si el mil te da cuenta voy a retirar Pa' la botella y pa' tirar Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Vamos pa' la calle Aquí no hay miedo Vamos pa' la calle No rompan la ruler O voy a meterle con el chuler Pa' que está frutando pa' tu euler No te me atribules Pa' después llamar a los azules En el mapa está de moda Borro el caraco en la spule El tiburón Yo te conozco por la letra O te aquí estás O te va a acercar con la verdad Que lo cabrón más Dale, juegues tú la maroma Que somos rodeadores como el romano Y gritan socorrer Con miedo que han tirado los monos Que no los patas Como los perros de torres Mátale a chones que no ronquen de sicarios Esto es cosa nuestra de barrio Aquí no hay miedo Andamos con los sanguinarios Esto es cosa nuestra de barrio Mátale a chones que no ronquen de sicarios Esto es cosa nuestra de barrio Esto es cosa nuestra de barrio Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando estén traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan Y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica como Lines Chico Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, aprestándote toda, trubándote Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte, nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él pa' olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos Bueno, siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos Y ahora me llama Diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Aunque me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las tracciones se pagan con otra traición también Anoel, ya hasta la muerte oíste, bebé Karol G Cuando ella me llama al teléfono Ya yo sé lo que ella quiere Yo soy el que ella prefiere Siempre me lo pide Ella ya no cree en el amor Quiere que le dé satisfacción Una dama en la calle, una pura en la cama Cuando me pide que le dé Yo le doy duro hasta el amanecer Cuando me pide que le dé Yo le doy duro hasta el amanecer Lo tuyo y lo mío no es oficial Pero tú no eres cualquier putada, tú eres especial Baby, tú eres como mi pistola Que por la noche yo te saco a pasear Duramos con cojones en la cama Sin tenernos que en precociar Siempre con mis canciones en el auxiliar Yo sé que eres fría y que no te enamoras Usa todo el sachi y estos cabrones Comprando de Pandora Pa' chingarte y pa' ti las 24 horas Dice que soy su diosa a rodillas Pero no mejora Me lo saca y me lo devora Lo de ella es solo sexo, nunca mezcla el corazón No se enamora ni se deja de ningún cabrón Pero me llama pa' que se lo haga Ella es fina pero se la traga, yeah Cuando me pide que le de yo le doy duro hasta el amanecer Cuando me pide que le de yo le doy duro hasta el amanecer Yo le doy a ella lo que ella me pide Y me voy al fuego cuando se decide Le doy toda la noche como si no se me acabara la estamina Le echo en la cara también la barriga, todas mis vitaminas Leche, ella se llama Gretchen Agresiva, quiere que la leche le echen Posesiva, quiere que la cosechen Que adentro se la echen Quiere que le den y que no sospechen Cada vez que me llama es un excesis Por eso aprovecho y le doy con el fascis Sale el sol y ella me pide que no pare el pis Que le siga dando y que le llegue la matriz Cuando me pide que le de yo le doy duro hasta el amanecer Cuando me pide que le de yo le doy duro hasta el amanecer Tienes todo lo necesario para enloquecerme Para estar conmigo tú no tienes que quererme Y si tienes novio eso no va a detenerme A la hora que la llame ella quiere comerme Tienes todo lo necesario para enloquecerme Para estar conmigo tú no tienes que quererme Y si tienes novio eso no va a detenerme A la hora que la llame ella quiere comerme Mi, Austin baby, N-I-C-K, Nicki Jam, B-A-N-I, 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 B-A-N-I. Quien me dijo que tenia jeva, y yo tampoco andaba preguntando por ti, Si le gustó por eso es que se queda Nunca lo llamo solito, termina aquí Yo estoy tranquila, eres tú la que estás sofocada Pila de cuentas, padre, llame en el Instagram Si como yo lo hago, se lo hicieras Estoy segura no me conociera No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Yo siendo loquilla, nosotros siendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Yo siendo loquilla, nosotros siendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Mami yo no te conozco, tampoco quiero conocerte No me interesa tu vida, tú no eres mi amiga ni vas a volverte Así que agárrate un macho antes de que me lo quede Y si te pegan los cachos, esos son problemas de ustedes Hoy me dijo que por todo le peleas Ya no aguanta que le haces show donde sea Eso hace que siempre venga y me vea Lo tengo que por mi babea, le doy todo lo que desea Y ahora te toca dormir en una cama vacía Lo entiendo para que te sofocas Si sabes que tú no lo atendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Yo siendo loquilla, nosotros siendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Yo siendo loquilla, nosotros siendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Él no me dijo que tenía edad Y yo tampoco andaba preguntando por ti Si le gustó por eso es que se queda Nunca lo llamo solito, termina aquí Yo estoy tranquila, eres tú la que estás enfocada Pilar en cuenta, padre, llame en el Instagram Si como yo lo hago, se lo hicieras Estoy segura, no me conociera No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que le guste mucho más la mía Yo siendo loquilla, nosotros siendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías No tengo la culpa de que tu cama te vacía Y que amanezca siempre en la mía Yo siendo loquilla, nosotros siendo perrería Yo le apagaba el fuego que tú ya no le prendías Tú sabes quién soy ya La insuperable La mami del swagger Yo siendo loquilla, nosotros siendo perrería Una es colombiana, la otra es de redes Las dos están ricas de cabeza a los pies A las dos les tengo ganas, pero no se puede Hasta que no me decide el problema que es que Me enamoré de las dos Quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos Quiero estar con las dos Una me lo mamá rico, la otra lo mueve a cabo Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mamo a rico, la otra lo mueve a cabrón Y yo quiero estar con las dos a la vez Vamos a intentarlo, no peleemos más Que casi nos vamos y vivimos los tres Una tiene el booty grande y yo loco con ese culo La traje importa de la Habana cubana y le gusta sin disimulo La otra es dominicana y fuma marihuana como campeona Vive pendiente a mi fili como si se fuera a morir la cabrona Una me hace el desayuno y loca con su papi lo lleva a la cama La otra no cocino un carajo pero es que me gusta cuando me lo mama La menor tiene disciplina y va a la universidad La otra no hace un carajo solo me chapea de fatalidad Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Yo no quiero soltar a ninguna, por eso a las dos yo les bajé la luna Una me lleva al cielo, la otra pa'l infierno Pero pa' mi las dos juntas en una A una la veo de noche, a la otra de día Una se sibe los tres escondidas Se hace la que no me conoce Cuando todo su cuerpo ya me conocía Una vive en paz y la otra en guerra Entran a mi puerta y no quieren salir Les gusta decir las verdades Pero les encanta mentir Tal vez no sea lo correcto Pero entre una y la otra cubren sus defectos Si estar con las dos es la causa Pues que se joda, yo aguanto el efecto Si uno es el problema, imagínate tú tener dos Y es que ahí está el problema Que yo quiero estar con las dos Y yo no quiero soltar a ninguna Porque las dos lo hacen cabrón Son diferentes las camas chingando Y por eso es que yo Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mata con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mamarrí con la otra Lo muevo el cabrón Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me mataa con la mirada, la otra con su voz Me enamoré de las dos, quiero estar con las dos Una me lo mamarico, la otra lo muevo el cabrón Uno, uno, dos, probando Bubas King Llegó la musa Me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo Me miro de arriba abajo Yo a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Por todo lo que me he ganado Y eso es que no tengo nada Pa' lo que Dios me tiene guardado Sufrí Fue mucho lo que lloré Fue mucho los tropezones Yo caí pero me levanté Mucho pana me duele pal Cuando más lo necesité Pero yo mismo me dio un consejo Confié en Dios y no perdí la fe Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Yo no te veía Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Cuando yo estoy lucha yo no te veía No Ahora me dicen cohet Si Están viendo como me leo Parece que tengo un dealer Todos los días con un carro nuevo El papalote De tu jeva yo soy el jevo Vivo mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá Fueron muchas cicatrices Que yo estuve Que yo estuve por andar de calzo Que soy yo Me ponía tenis Cuando ocho y medio Cuando ocho y medio Que yo calzo Soy de uno No de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de panas falsos Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Yo no te veía Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Yo no te veía Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Cuando yo estoy lucha Yo no te veía No Para llegar Tú tienes que tropezar Y de rodillas Lo malo es de pasar Si te me rindes Tu vida será fatal Tienes que usar tu ala Si quieres volar Yo me caí Me levanté No me rendí Cogí mucha lucha Pero sigo aquí Mi madre de rodillas Orando por mí Cuando necesite tu ayuda Yo nunca te vi No es necesario hablar tanto La canción lo dice todo Escucha La musa Puba skin Esto salió de ahí Eso fue Dios que me lo dio Dios te bendiga Como lo estás haciendo conmigo No te rindo Bro Bro Más de truques No te rindo No te rindo No te rindo No te rindo Gracias por ver el video